La Ministra de Industria, Débora Giorgi, y el Secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cocia, firmaron un convenio de cooperación para la realización del mercado de industrias culturales de la Argentina. Es una puerta abierta hacia el extranjero, fomentamos la llegada de quienes les compete este tema, y además armamos todo un escenario de debate, reflexión, de discusión sobre el tema, y stands y lugares también de exhibición, de promoción, de todo lo que es la capacidad industrial cultural de la Argentina. Argentina es un país interesante porque tiene una gran capacidad de generación de cultura y de bienes culturales. La Argentina es uno de los países que, desde el punto de vista, desde los valores relativos, es uno de los países de mayor capacidad productiva en la materia. Nuestro producto bruto interno per cápita en la industria editorial es más alto que el de algunos países europeos, importantes. La Argentina tiene en esto una ventaja diferencial, tiene el factor humano. ¿Por qué usted cree que hay otros mercados que están interesados en la Argentina en lo que son las industrias culturales? Bueno, básicamente por los talentos que ha mostrado la Argentina, yo creo que esto tiene que ver desde una composición de una sociedad muy abierta, con un conjunto muy importante de distintas orígenes de inmigrantes, tiene que ver con nuestra educación universal, pública y gratuita, tiene que ver con nuestra propia historia y tiene que ver además con la creatividad que fundamentalmente uno ve en el entorno de las industrias culturales, pero fundamentalmente en los jóvenes. ¿Cómo se enmarca esta iniciativa con la ley de medios audiovisuales? Es absolutamente complementaria, porque gran parte de los males de la cultura tienen que ver en la Argentina y en el mundo con la incapacidad de difundir y promover la producción cultural. Hoy, gran parte de la producción cultural se difunde a través de los medios audiovisuales. Cuando los medios audiovisuales están en las manos de dos o tres dueños, en los monopolios ahogan y asfixian la cultura. No hay duda que la apertura va a venir por el lado de la ley de medios audiovisuales. No hay que ser muy inteligente para saber que los intereses los manejan los que más tienen y aquellos que tienen la concentración del poder, el Estado está justamente en el rol de poder sostener políticas donde se redistribuyan ese poder de decisión. Prueba está, no solamente las acciones que estamos llevando adelante en materia cultural, sino nuestro proyecto de ley de medios, que tiene que ver mucho con la cultura, con la multiplicidad, con las muchas voces y no con los intereses de pocos.